¡Hola, hola! El fin de semana ha estado movido desde la actualización de los horarios de apagones por parte de nuestra ministra encargada de Energía, Inés Manzano, pasando el hecho de que Colombia ya nos está dando energía y todo parece ser menos feo hoy. En lo electoral, por su parte, Jan Topic inició el proceso de elección de su reemplazo de candidato e hicieron algunas elecciones, le hicieron incluso un debate, quedó una persona, pero este declinó. Lo que creó un sisma dentro de Zuma que ahora está implosionado y hasta cerrar este noticiero, Topic no tiene candidato alguno. Así es, todo lo que uno cree entender de democracia se da a la vuelta en un ratito, pero no me voy a quedar aquí ponderando solita, porque tenemos un informe muy completo de Danita Bustamante. ¡Anita! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¡Hello! ¡Qué gusto tenerte de vuelta, Danita! Cuéntanos, ¿qué mismo pasó con la candidatura de Jan Topic? Bueno, la historia es bastante larga, ¿eh? Ok. Bueno, tenemos tiempo. Bueno, el martes pasado Jan Topic hizo público un enlace en el cual cualquier hombre desde los 35 años en adelante que cumpla los requisitos para participar en la candidatura pueda correr en una elección interna dentro de la plataforma Transforma. Entonces todo es totalmente digital. Sí. 15 grupos con un montón de gente se inscribió, hasta nombres conocidos incluso como Fabricio Correa Delgado. ¡Hasta la victoria, SICRE! Ya, pero ¿quiénes ganaron? De todos los que ganaron sus grupos, algunos se bajaron de la carrera y otros fueron descartados por el partido. Lo que sabemos es que el sábado fue el debate y trascendió este señor. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Jaén Lynch, periodista, 39 años, hijo de Vicente, de Carlota, padre de Renata y padre de Diego, esposo de Evelyn. Soy periodista representando aquí a la comunidad outsider, un grupo de personas que quieren soluciones inmediatas y que buscan que ya no haya más tibieza en el Ecuador. ¿Y quién es él? Omar Jaén Lynch, periodista, de hecho, graduado de esta universidad. Es más, según sus propias palabras, el día de hoy fue llamado por Jan Topic y estuvo frente a frente al Buró de Zuma. Una vez finalizado el debate presidencial, me llaman, me llaman de la oficina de Jan Topic y me dicen, mira, acá está la gente del Buró, está reunido y necesitamos que vengas acá a las instalaciones de, bueno, donde estaban reunidos, no voy a decir dónde. El debate se acabó a las 3 y a las 4 y media yo estaba sentado al frente de todo el Buró de Zuma. Llego y comenzamos a hablar y lo primero que preguntar es, ¿por qué te metiste a esto? Y les contesté básicamente lo que les acabo de decir, que era básicamente para comprobar el tema democrático de lo que se estaba proponiendo, ¿no? Y efectivamente, éramos testigos de que había sido democrático. Después vino la siguiente pregunta, ¿por qué quieres ser presidente? A lo cual yo contesté, yo no quiero ser presidente. Mmm, ahí vi una cara conocida. En todo caso, hizo bien en declinar. Zuma emocionó a Antonio García la noche del sábado y el domingo ya Twitter lo destrozó por haber trabajado en el gobierno de Correa. No quiero saber lo que habrían hecho con Omar. Pero, ¿por qué lo dices? Si él es padre de familia, con esposa y dos hijos, que vive en una zona de clase media o guileña. Es que creo que tú no has visto lo que yo he visto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, yo no lo iba a quemar así. En todo caso, Zuma hoy perdió a su candidata presidencial, Michelle Calvache, quien renunció y presentó a Wilson Gómez como su apuesta presidencial. De todas formas, Jan Topic habló presentando una acción de protección por lo que pasó en el TCE. Lo que hizo el TCE una semana atrás es burdo, es aberrante y hoy hemos presentado una petición para una acción extraordinaria de protección para defender no solo la candidatura, pero la democracia de nuestro pueblo. Zuma es como un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Se cae mil veces y se pega duro. El problema es que este niño no aprende a no improvisar. Gracias, Danita, por tu informe igualmente. Gracias a ti, Ari. Bye, 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 bye. Ah, no tienes algo más, ¿cierto? Oye, pero tengo algo más para ti. Me gustan tus ganas de trabajar igualmente. Esta vez la noticia es más o menos buena. Se acaban los apagones. Más o menos. Gracias a que Colombia ya nos está vendiendo energía y a que Coca-Cola Sinclair está generando bastante, podemos disminuir los apagones. Al fin, qué increíble volver a tener servicios básicos las 24 horas del día, ¿no? No, 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 tampoco así. Entonces, ¿qué? Si bien disminuyen, los horarios pasarán de 12 horas a 8 horas. Genial. ¿Cómo se listan? Puede ser alrededor de 4 horas que estamos hablando de reducción. Estamos viendo que va a haber también dos días, vamos a tener 19 y 21, en el cual vamos a tener lluvias en la cuenca de, no de Mazar, sino de Coca-Cola Sinclair. Entonces, por eso estamos viendo que podemos hacer estas reducciones de 4 horas. Mucho titubeo, o sea, aún voy a estar 8 horas de 24 horas durante el día sin un servicio básico, esencial. Qué bien, ¿ah? Bueno, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Yo también quiero ver el vaso medio lleno, el problema es que no tengo luz. Tranquila, al menos Inés fue bastante serena y nos dio esperanzas de que la cosa puede mejorar en diciembre y se la sintió bastante sincera y poco soberbia. Eso es, porque se fue Arturo Félix Wong, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora sí, Danita, gracias por tu informe. Gracias a ti, Anita. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, se van a hacer candidatos presidenciales. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!